¿Estoy tan malo? ¿Por dónde subo? ¡Estoy perdido! ¿Dónde está la escalera? Ah, ¿no la ves? ¡Ah, ya! ¡Paramanco! Yo no tengo hacha Por Twitter Oh, alguien me está pegando ¡Ah, eh! Ah, ya comenzará la partida ¡Buenas! Mis queridos corderitos y ovejitas Aquí estoy con un gran amigo mío Que tiene el nombre de Tomás Salta Tomás Pero su nombre es Wanser Gran amigo Y es un suscriptor Y es la primera vez que voy a jugar esta modalidad Así que vamos a manquear de lo lindo Me va a tener que explicar de qué se trata Digamos que no soy tan bueno Bueno, nadie es bueno Ahora, ¿qué hacemos? Cuéntame Ah, busca los cofres que están por ahí Sí, manco ¡Ay, qué malo! Ok, tengo un hacha Conseguí un hacha Toma, toma, toma Espera, ¿qué está ahí? Aquí tengo esto Toma esto Listo Pedría algo Gracias A ver, ¿yo qué tengo? Tengo aquí ¿Qué tengo? Tengo Una Agarra todo lo que Bueno, cojamos lo que hay Y de ahí vamos Y después Ok, me voy a poner el peto Oye, me caí Oye, ¿a dónde te caíste? Aquí Oye, ¿estás bien? Para las otras bases enemigas Ok Ok ¿Dónde te fuiste? ¿Qué mina fuiste? No sé La agriteta es tuya A ver ¿Y esto es una mina? Sí Sí, vamos por aquí Para abajo Y podemos minar estas cosas o no? Sí, claro Si tienes pico Ya, vamos a por los diamantes Coge Coge los diamantes Ahí Si quieres vamos a hacer un puente Para la base enemiga Claro Déjame que me voy a poner un poquito más de Protección Porque estoy bien maluco Sígueme Ya voy Vamos Déjame Ay, diamantes Uhhh, mami, diamantes Más diamantes ¿Cuántos se necesita para armadura completa? Ah, no sé Bueno, tengo 31 Vamos Necesito una de crafter Espera, yo necesito más diamantes Si quieres Sigue con tu camino No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es que yo tengo diamantes A ver En la mina ¿Sigues en la mina o qué? Sí Vamos a craftear esto Ok, vamos a ver Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Entonces, si hacemos así ¡Ey! Alguien me mató Por robarme Por robarme los diamantes No puede ser Inque Ya estoy nervioso Oh, se hizo de noche Si, porque todos botamos para que se fuera de noche No hay muchos cofres aquí Tienes que bajar Ok, acá estoy Ya, y ahora ¿A dónde? ¿Hacemos hueco? No, señor Ah, por aquí Ya bajemos No, vamos para arriba Vamos a buscar No, vamos abajo ¿Para abajo? Mentira, mentira, echando vaina Ok, vamos Necesito una Ok, ready Go Te apuesto a que le dijiste que eres un tipo super musculoso No Toma, ¿dónde estás? ¿Estás al lado mío? Estoy arriba No, estoy arriba No, no, es que tengo un peto para ti Ah, estoy al lado tuyo Ok, ¿listo? Ok Toma Por lo menos eso Por lo menos eso Espérate Estamos lento Yo sé que estamos lentos Si es mi primera vez Toma ¿Dónde estás? Al lado tuyo Digo, al lado tuyo Tienes Toma eso ¿Tienes algo con que cubrirte? Ahí sí, ya tienes Ok Vamos a subir Vamos Ok, amigo Ok, amigo Sí, amigo Ya Estoy tan malo ¿Por dónde subo? Estoy perdido ¿Dónde está la escalera? Ah, no la ves Ah, ya ¿Aquí? Sí, 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 sí Para manco Bueno, vamos A ver, sígueme Ey Ah Ese, ese, ese Es rubio No No Eh ¿Vos qué? Hermano Ah, no Ah, no ¿Se conocen? ¿Se conocen? En PX Diferente gente Una gente Rosa Ah, gente ¿A esos tenemos que matar? Sí, los que tienen la letra roja ¿Dónde estás? Acá estoy Tratando de entrar a esta casa Yo no tengo hacha Por Twitter Oh, alguien me está pegando Ay, ay Ay, qué manco Dios mío Ay, manco ¿Y tú también? Ay, yo mismo ¿Tú te botaste tú mismo? Sí Oye, pero cuánta gente hay, ¿no? Pero son tres No, pero digo, cuánta gente hay jugando Minecraft Es impresionante Ah, sí Es que son sin oficios Igual que nosotros Sí Estoy en mi altar Ojo Yo igual ¿Estás en la casa de aquí? Espérate, ¿dónde estás? Acá arriba Estoy en mi altar Ah, no te veo Acá arriba Estoy en mi altar Me estoy viendo Mis lindos ojitos Azules Hola Hola Espera Aquí tengo mis estadísticas Y dice Ganadas ninguna Muertes ninguna Me han matado He jugado He muerto dos de dos He jugado dos Ocho minutos jugando ¿Qué onda? Chao Chao a todos Dale, chao Chao Adiós borreguitos y conejitos y conejitas Y todo lo que salga por ahí Que les vaya muy bien Adiós mundo Chao Chao Ah, ¿por qué está ahí parado? Ah, ¿por qué Dios no sabe? Manqueo puro Manqueo puro Voy a bañar mientras me La, la, la Estamos bañándonos Mira Mario ¿Viste Mario? Ahí Mario Eres español No Soy ecuatoriano Disparo ¿Y ahora qué? B-Shop Sí, B-Shop Aquí estoy B-Shop, ya ¿Qué? ¿De qué parte de España? No es España ¿Ah? No es España ¿De dónde? ¿De Ecuador? ¿De dónde? Pero vivo en los Estados Unidos ¿De dónde? ¿De qué parte de Estados Unidos? ¿De qué parte eres? De Airajo ¡Ay de Airajo ¡Ay de Airajo! ¡Ay de Airajo! Ay de Airajo Quiero hablar con él Voy a hablar con él un momentico ¿Para qué? Lo quiero saludar, pero dale ¡No! ¡No! Mira, mira ¡Compadre! ¡Compadre! Estamos grabando Estamos grabando Ah, después te hablas Y hablo español? No, hablo chino Habla chino Se pide cara Bien chino No, hablo chino